La actriz Geraldine Bazan nos demuestra a través de redes sociales que su corazón ha sanado y que se encuentra en su mejor momentos tras divorciarse del también actor Gabriel Soto. Para muestra, el sexy baile en traje de baño a orillas de la playa. Geraldine Bazan es amante de pasar merecidos momentos en la playa, tal y como lo muestra regularmente en su perfil de Instagram. En compañía de su amiga Serling y otros personas, la actriz disfrutó de las playas de Cancún. En sus Instagram Stories, Serling compartió un vídeo donde Geraldine Bazan realiza un sexy baile en traje de baño. De igual manera, en su cuenta de Instagram la actriz Geraldine Bazan compartió fotografías donde luce cuerpazo desde Cancún. Como era de esperarse, no pudieron faltar los halagos y piropos para Geraldine Bazan. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!